¿Cómo se veía en los últimos años que a la feria accedían nuevos públicos, otros perfiles más jóvenes de parejas que estaban interesados en la compra de antigüedades, pero claro que no tenían acceso a las grandes piezas. Así que también para fomentar ese tipo de perfil de coleccionista o de visitante a Feria Arte, así como para tratar de atraer nuevos públicos, incluso con un potencial menor en cuanto a compras, pues se creó la Galería del Joven Coleccionista, un espacio gratuito para el expositor, que tiene un medio de distribución más para vender sus piezas. Además, el único requisito que tiene para participar es que sus obras tengan como máximo 3.000 euros de valor hacia el público. La Galería lleva ya tres años funcionando, presentamos buenos resultados al final de la feria, unos años nos ha ido mejor evidentemente que otros, pero lo que sí que está claro es que tiene demanda, que las piezas se venden, la Galería constantemente es visitada por el público, que viene demandándola, que viene preguntando por ella, pero es cierto, he visto en los medios que tenéis piezas de 3.000 euros máximo, incluso algunas de 200, ¿qué puedo comprar? En el stand del Joven Coleccionista buscamos mucho que la relación calidad-precio esté muy ajustada a la realidad, que el precio de mercado sea el que se corresponde con el precio de mercado que estamos proponiendo en la etiqueta de la obra y que así el abanico de compradores se pueda ampliar un poco más. Los expositores nos mandan un surtido de obras, de las cuales nosotros escogemos tres como máximo y de esas tres, dos las exponemos y una la tenemos en almacén para reemplazar cuando se hayan vendido. Es cierto que hay un tipo de obras que tienen más demanda y siempre son más buscadas por el visitante, pero constantemente de todas formas estamos cambiando el stand para que aquellas obras que están en el almacén también tengan visibilidad de cara al público. El nombre del Joven Coleccionista para el stand no viene dado por la edad que pensamos que tiene nuestro público, que no tiene nada que ver, no le pedimos el DNI cuando entran en el stand, sino que viene más por el tiempo que se lleva coleccionando. Es joven coleccionista en cuanto a tiempo que lleva coleccionando, pero evidentemente se puede empezar a coleccionar a cualquier edad y eso es lo que nosotros queremos fomentar, ese inicio al coleccionismo, que no se puede empezar siempre por las piezas de más calidad ni mayor precio y aquí ofrecemos una selección en la que se sabe que la relación calidad-precio es muy buena y siempre son más asequibles. Las preferencias del público, en los primeros años encontrábamos que la obra gráfica de artistas actuales, y sobre todo españoles como Saura, Tapies, es una obra muy demandada, los nombres de primera fila siempre son los que más llamativos resultan al público general, pero con el tiempo hemos visto que una de las piezas estrellas de este stand son también los muebles, el poder localizar muebles de tanta calidad en cuanto a materiales y diseño, además de evidentemente la antigüedad que tienen, pues es un factor muy atractivo para el público. Yo creo que la crisis lo que ha hecho ha sido que volvamos a nuestros orígenes, que se retome de nuevo el interés por las piezas de toda la vida, que son una garantía, una inversión segura, ahora que se mira tanto el cuánto me gasto y en qué me lo gasto, pues son una garantía de todo lo que es el arte y del precio que tienen dentro del mercado. La antigüedad siempre será una antigüedad con un valor y cada día es un poquito más antigua, con lo que cada día adquiere un poquito más de valor, y bueno, pues en estos momentos de incertidumbre, desde luego eso es un atributo más a tener en cuenta en la inversión, con lo que sí, yo creo que tras la crisis saldrán muy fortalecidas, todavía lo estamos viendo y estamos en el proceso de, pero creo que están resistiendo y eso, si están resistiendo es porque es una obra, una pieza de calidad. Hemos evolucionado en cuanto a número de expositores que participan, en cuanto a los resultados que presentamos, también nosotros, y cada vez son mejores y mayores la presencia de los expositores aquí, que inicialmente nos dejaban una obrita, bueno, a ver cómo funciona esto, y que bueno, pues ahora ya, yo creo que es un proyecto asentado dentro de Feria Arte, y es un producto más que podemos ofrecer tanto a expositor como a visitante, con garantías de éxito, y bueno, pues para el año que viene, yo soy optimista y espero que todavía más expositores participen, pues con, claro, hay todavía sectores muy difíciles de incluir por el hecho de que las piezas son más delicadas, pero estoy convencida que de una forma o de otra al final todos acabarán participando.